Salvar su imagen y sacarle brillo a su cúspide como líder de Central la Moncloa, se ha quitado en medio a los que más daño le podían hacer, a Ábalos, a Laya, a Carmen Calvo. En su momento también se quitó a Pablo Iglesias, que ya ha ido despejando un poco el entorno. A ese se lo quitó Isabel Díaz Ayuso. Preparando Isabel Díaz Ayuso lo barrió. Primero le dio un empujón y luego ya le dio el codazo definitivo y lo tiró por la ventana. Este gobierno no prepara eso de la reparación y de la reconstrucción del país, la recuperación económica, etc. Sino que yo creo que es un gobierno de una crisis que ya estaba anunciada hace tiempo y que puede haber crisis o no. Sobre eso podríamos entrar a debate también. Crisis real a lo mejor no existe dentro del seno del poder mismo. Pero yo creo que lo que sí está es avanzando la preparación de unas elecciones y revalidar su posición como candidato otra vez de nuevo a la presencia del gobierno. Con unas cuestiones que no debemos pasar. Porque una cosa es criticarlo desde fuera y otra ver lo que está ocurriendo. Una vez aparentemente pasada la pandemia, una vez empiezan a llegar los decenas o centenares de miles de millones de euros de recuperación de los fondos europeos y eso se empieza a administrar y se empieza a despejar un poco la incógnita con un gobierno bonista que solamente ha estado con leyes cosméticas. Eso también hay que decirlo. Pero está preparando. O sea, yo creo que lo que él está preparando y eso debemos tener cuidado y no perderlo y no despeciar tampoco los movimientos que se están haciendo desde Moncloa porque yo creo que lo que está haciendo es preparar el año y medio que viene para esa carrera electoral que es tan importante para revalidar. Bueno, y viendo, también deberíamos tomar el pulso a la oposición porque, claro, la oposición... Podríamos también empezar a analizar qué papel está haciendo la oposición en todo esto. Poco papel, o sea, podría hacer mucho más todavía. En esto deberíamos ser críticos también. Y luego, a mí me gustaría recordar, y Carmen Tomás lo decía, hablaba de esos delos del chuletón, recordando un poco eso de la limitación de comer carne, a ver cómo se ponía por parte del garzón y tal. No deberíamos olvidarnos que ahora, precisamente, en las últimas horas en Cuba...